La verdad que hoy estamos muy contentos y dando la gracia a Dios que tenemos a Carlos Morillo Chijo dando una muestra una vez más de su gran apoyo al deporte en la provincia de San Juan. El béisbol comenzó aquí en 1992 y nosotros tenemos más de 30 años dándole seguimiento a la práctica deportiva en esta gran comunidad de la Charca de Garavito. Y en mis años de dirigente de pelota por más de 20 años y después como patrocinador también nunca habíamos tenido una persona que de manera desinteresada y de manera espontánea hubiera hecho un apoyo como el que viene haciendo Carlos Morillo Chijo últimamente al deporte aquí en la Charca porque hace unos meses en el Latico también dio un juego de chaqueta al equipo de seguridad de esa comunidad. Le decía yo a Chijo recientemente que ojalá que todos los funcionarios del Estado que los que aspiren a una posición entiendan que en el deporte que está la unidad de los pueblos, que está el desarrollo y está principalmente la armonía entre las comunidades. Nada agradecido de que personas como Chijo puedan apoyar lo que es la juventud, el deporte, como ya vemos que cada día lo que es la delincuencia nos arropa a nosotros, que niños de número de edad, jóvenes, de todo tipo, deben lo que pasa. Y cuando nosotros encontramos personas como Chijo que dice sí al deporte, pues de verdad que nos orgullece bastante. El deporte en sentido general en San Juan de la Maguana, San Juan, la provincia, estaba dormido. Pero nosotros decidimos apoyar al deporte en cada una de las disciplinas. Béisbol, sobol, paquetbol, atletismo, fútbol, todo lo que nosotros podamos colaborar con el deporte siempre estaremos ahí. Le voy a decir esto, mi madre me decía, mi hijo, cuando te toque la oportunidad de tu poder servir, da la mano amiga, sirve, porque eso es lo que nosotros hemos hecho siempre. Y de verdad que para nosotros es un inmenso placer cada vez que nosotros hacemos una colaboración y podemos apoyar, siempre estaremos ahí. Así es que, señores, cuenten con nosotros que siempre estaremos de frente y siempre estaremos apoyando el deporte en la provincia de San Juan. Desde aquí nosotros tenemos que tener una selección de béisbol, una selección de vaquebol, una selección de sobor, una selección de cada una de las ramas deportivas de nuestra provincia para que compita no solamente en República Dominicana, sino en cualquier parte del extranjero. Señores, cuenten con nosotros que todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer porque San Juan debe ser la provincia modelo con relación al deporte. Muchas gracias y que el Señor lo bendiga. Gracias.